Grupo Cero Televisión ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Y es así Gracias por ver el video 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 No soltar los caballos Gracias por ver el video 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 quería solo por no llamar a quien realmente quería. Ya corrí tras un carro porque se llevaba a quien yo amaba. Ya llamé a mi madre en el miedo de la noche, huyendo de una pesadilla, mas ella no apareció y la pesadilla fue aún mayor. Ya llamé amigos a personas cercanas y descubrí que no lo eran. Algunas personas nunca necesité llamarles nada y siempre fueron y serán especiales para mí. No me den fórmulas exactas porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí porque voy a seguir mi corazón. No me hagan ser lo que no soy. No me inventen a ser igual porque soy sinceramente diferente. No sé amar a medias, no sé vivir de mentiras, no sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma, mas ciertamente no seré la misma para siempre. Gusto de los venenos más lentos, de las bebidas más amargas, de las drogas más poderosas, de las ideas más locas, de los pensamientos más complejos, de los sentimientos más fuertes. Tengo un apetito voraz y los delirios más locos. Me puedes hasta empujar de un acantilado que voy a decir y que amo volar. Ahí termino. No es que morir nos duela tanto. No es que morir nos duela tanto. Es vivir lo que más nos duele. Pero el morir es algo diferente, un algo detrás de la puerta. La costumbre del pájaro de ir al sur antes que los hielos lleguen acepta una mejor latitud. Nosotros somos los pájaros que se quedan. Los temblorosos rondando la puerta del granjero, mendigando su ocasional migaja, hasta que las compasivas nieves convencen a nuestras plumas para ir a casa. Tengo miedo de escribir. Tengo miedo de escribir. Es tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de hurgar en lo que está oculto. Pues el mundo no está en la superficie. Está oculto en sus raíces, sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir, tengo que instalarme en el vacío. Es en ese vacío donde existo intuitivamente. Pero es un vacío terriblemente peligroso. De él extraigo la sangre. Soy un escritor que tiene miedo de la emboscada de las palabras. Las palabras que digo esconden otras. ¿Cuáles? Tal vez las diga. Escribir es una piedra lanzada a lo hondo del pozo. Notas sobre el arte de escribir. Escribir es una maldición que salva. Es una maldición porque obliga y arrastra como un vicio penoso del cual es imposible librarse. Y es una salvación porque salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba. El proceso de escribir es difícil. Es como llamar difícil al modo extremadamente prolijo y natural con que es hecha una flor. No puedo escribir mientras estoy ansiosa porque hago todo lo posible para que las horas pasen. Escribir es prolongar el tiempo, dividirlo en partículas de segundos, dando a cada una de ellas una vida insustituible. Escribir es usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. Cuando esa no palabra, la entrelínea muerde la carnada. Algo se escribió. Una vez que se pescó la entrelínea, con alivio, se puede echar afuera la palabra. Los espejos del alma. Desde la más remota antigüedad, los ojos han servido de tema para poemas, ensayos, proverbios, leyendas, etc. Los de Cleopatria, que se los maquillaba mucho, como las elegantes modernas, eran tan célebres como su nariz y deben de haber desempeñado también un papel importante en el cambio del destino de la humanidad. La moda actual, insensata en tantos aspectos, al menos por lo que se refiere a los ojos, demuestra haber comprendido su importancia para destacar la belleza de un rostro. En efecto, nunca ha habido tanto refinamiento en el maquillaje de los ojos como ahora. Su forma es subrayada y alargada con trases de lápiz. El rímel, que hasta hace poco tiempo se enintaba al negro y al marrón, hoy se encuentra en los más variados matices de verde, azul, violeta o gris, y un muestrario de sombras para que ojos recuerden la paleta de un pintor abstracto. Pero no solo eso. Recientemente en París han salido sombras doradas y plateadas para la noche, y Josephine Backer, la famosa cantante y harina, café o led, ha lanzado la moda de pegarse sobre cada párpado una pequeña piedra preciosa. De esta manera, cualquiera que quiera tomarse esa molestia, un trabajo casi de orfebre, podría exhibir una mirada refulgente. En cuanto a las pestañas postizas, en otro tiempo usadas solo por las actrices, o en el escenario, o en la pantalla, su uso se está difundiendo cada vez más, incluso de día. Para que los ojos sean bellos, no basta, sin embargo, que sean grandes, que tengan un color especial, o que estén maquillados con cuidado. Es necesario que en ellos haya algo más, porque al ser los espejos del alma, deben reflejar dulzura, comprensión, inteligencia. En resumen, más importante que los ojos es la mirada. Del libro solo para mujeres, consejos, recetas y secretos. La traducción es de Elena Lozada. Fotografiamos para ti la excéntrica, la excéntrica. La vida no es cine y es muy difícil usar la excentricidad. La excentricidad es un deseo desesperado de agradar. El instinto de las mujeres las avisa de hasta dónde pueden llegar en su deseo de agradar. ¿Has pensado alguna vez en el esfuerzo enorme que la excentricidad exige de una mujer? Casi un esfuerzo físico para mantener algo antinatural. Después de algunas horas, se ve en el rostro de la excéntrica su enorme cansancio, sus ganas de volver a casa. ¿Qué es la excentricidad? De manera general, la exageración. ¿A los hombres les gusta el perfume? La excéntrica se baña en perfumes. El escote es bonito. Ella entonces se desnuda. Entrar con seguridad en una sala es elegante. Entonces vamos a hacer una entrada teatral. ¿La naturalidad es agradable? Entonces vamos a fingir naturalidad confundiéndola con la vulgaridad. ¿A los hombres les gusta el compañerismo? Entonces vamos a beber como un hombre, a decir palabrotas y a demostrar que estamos por encima de esa cosa ridícula que es una mujer educada. La excentricidad es un esfuerzo que termina en tristeza. Del libro Solo para mujeres. Consejos, recetas y secretos. Traducción de Elena Lozada. ¿A quién debes imitar? Esa es la cuestión. Debes imitarte a ti misma. Es decir, tu trabajo es descubrir en tu propio rostro la mujer que serías si fueses más atractiva, más personal, más inconfundible. Cuando creas tu rostro teniéndote a ti misma como base, tu alegría es la de un descubrimiento, la de una revelación. Del mismo libro que el anterior y la misma traducción. Bueno, continuamos con la biografía ya en la recta final. Ella murió en 1977 víctima de un cáncer de ovario a los 56 años en Río de Janeiro. Meses antes había publicado su novela La hora de la estrella. Su amigo Paulo Francis dijo que ella se convirtió en su misma ficción. Cuando falleció también el poeta Drummond de Andrade escribió, Clarice procedía de un misterio y regresó a otro. Es una de las escritoras brasileñas en portugués más importantes del siglo XX. Las obras de Clarice Lispector fueron muy analizadas y su estilo narrativo llegó a ser comparado con el de Virginia Woolf y James Joyce. De ellas decían que su sentido del humor iba de la maravilla ingenua a la comedia perversa, lo que la llevó a escribir novelas fracturadas y cerebrales fundamentalmente no narrativas. El traductor Gregory Rabassa recordó haberse quedado atónito al conocer a esa persona extraña que se parecía a Marlene Dietrich y escribía como Virginia Woolf. Otro poeta, Ferreira, dice de su primer encuentro que su visión me impactó. Los ojos verdes almendrados, los pómulos marcados y se parecía una loba, una loba fascinante. Pensé que si la volví a ver me enamoraría de ella sin remedio. Era una mujer que levantaba pasiones. Ella diría, dice, había hombres que no consiguieron olvidarse, olvidarme en 10 años. Había un poeta americano que amenazó con suicidarse porque yo no le correspondía. El reconocido crítico brasileño Antonio Cándido dijo sobre la primera novela del inspector, la de Cerca del Corazón Salvaje. Dice, es impresionante, es un impresionante intento de tomar nuestro estilo de lenguaje torpe a reírnos raramente explorados, lo que la obligó a adaptarse a una forma de pensamiento lleno de misterio. Clarice Lispector era una escritora adelantada a su tiempo, rompedora de los esquemas de la mujer que todavía en el siglo XX seguían profundamente arraigados y vigentes y que en ella no podían asentarse porque su propia personalidad, forjada en una infancia desarraigada y marcada de manera terrible por la muerte trágica de su madre cuando contaba con 10 años, la rechazaba. Fue un icono nacional en Brasil. Dice que su llamativo rostro decora sellos y postales. Su nombre otorga distinción a apartamentos de lujo. Sus obras, a menudo desestimadas durante su vida por herméticas o incomprensibles, dice que ahora se venden en máquinas expendedoras en las estaciones de metro. Internet hierve con cientos de miles de fans y no transcurre un mes sin que aparezca un libro que examine un aspecto u otro de su vida y su obra. Su nombre de pila basta para identificarla con los brasileños cultos quienes, según comentó un editor español, dice que todos la conocían. Habían estado en su casa y tenían alguna adécdota que contar sobre ella, como hacen los argentinos con Borges, o en última instancia fueron a su funeral. Su figura fue inmortalizada en una estatua que ahora reposa en la playa de Leme, en Río de Janeiro. He tomado algunas frases que ya he traído de algún libro o de alguna entrevista y dice, una de ellas, afortunadamente siempre existe otro día y otros sueños y otras risas y otras personas y otras cosas. O esta otra, lo que te escribo es de fuego, como ojos en llamas. Y acerca de la profesional como escritora, ¿no? Me parece curioso porque dijo eso pero no pasó así, ¿no? Dice, yo nunca asumí. Yo no soy una profesional. Yo solamente escribo cuando quiero. Soy un amateur. Me preocupo por seguir siendo un amateur. Profesional es el que tiene una obligación consigo mismo de escribir o con el otro en relación al otro. Ahora yo me preocupo por no ser una profesional para mantener mi libertad. Ahí parece, no sé, que se refería un poco a esa libertad de no estar en lo ideológico, ¿no? En lo del Estado, ¿no? Sino que ella continuó esa labor de escritora pero aparte de la corriente ideológica, ¿no? Ella escribió, fue trabajadora de la escritura, ¿no? No someterse a estereotipos, ¿no? Claro. Y bueno, con eso ya terminamos la biografía y bueno, ya pasamos a la tercera ronda de poemas y bueno, también son... Escribe mucha prosa así introspectiva que también extraje algunos pasajes de algún libro, sobre todo el de Agua Viva, ¿no? Que era el último. Voy a hacer un adagio. Lee lentamente y en paz. Es un amplio fresco. ¿Qué soy en este instante? Soy una máquina de escribir que hace sonar las teclas secas en la húmeda y oscura madrugada. Hace mucho que ya no soy humana. Quisieron que fuese objeto. Soy un objeto que crea otros objetos y la máquina nos crea a todos nosotros. Ella exige. El mecanismo exige y exige mi vida, pero yo no obedezco del todo. Si tengo que ser un objeto, que sea un objeto que grita. Hay algo dentro de mí que duele. ¡Ah, cómo duele! Y cómo grita pidiendo socorro. Pero faltan lágrimas en la máquina que soy. Soy un objeto sin destino. ¿Soy un objeto en manos de quién? Tal es mi destino humano. Lo que me salva es que grito. Yo protesto en nombre de lo que está dentro del objeto, más allá del pensamiento, sentimiento. Soy un objeto urgente. Del libro Aguabriga, fragmento escogido. Escúchame. Escucha mi silencio. Lo que digo nunca es lo que digo, sino otra cosa. Cuando digo aguas abundantes, estoy hablando de la fuerza del cuerpo en las aguas del mundo. Capta esa otra cosa de la que en realidad hablo porque yo misma no puedo. Ve la energía que está en mi silencio. Me expreso a mí misma y a ti mis deseos más ocultos y consigo con las palabras una orgía de una belleza confusa. Estremezco de placer por entre la novedad usar palabras que forman un inmenso matorral. Lucho por conquistar más profundamente mi libertad de sensaciones y de pensamientos sin ningún sentido utilitario. Estoy sola. Mi libertad y yo. Mi tema es el instante. Mi tema de vida. Intento estar a su nivel. Me divido millares de veces en tantas veces como los instantes que transcurren. Tan fragmentaria soy. Tan precarios los momentos. Solo me comprometo con la vida que nace con el tiempo y que crece con él. Solo en el tiempo hay espacio para mí. Te escribo entera y siento un sabor en ser y el sabor, sabor a ti, es abstracto como el instante. También con todo el cuerpo pinto mis cuadros y en el lienzo fijo lo incorporio. Yo, cuerpo a cuerpo, conmigo misma. Cuando llegues a leer, me preguntarás por qué no me limito a la pintura y a mis exposiciones. ¿Por qué escribo tosco y sin orden? Es que ahora siento necesidad de palabras y es nuevo para mí lo que escribo, porque mi verdadera palabra está hasta ahora intacta. La palabra es mi cuarta dimensión. Y si tengo que usar aquí palabras, tienen que tener un sentido casi únicamente corpóreo. Estoy en guerra con la vibración última. Sé que mis frases son primarias. Escribo con demasiado amor por ellas y ese amor compensa las faltas. Pero demasiado amor perjudica el trabajo. Esto no es un libro, porque no se escribe así. Lo que escribo es un único clímax. Mis días son un único clímax. Vivo al margen. Esta es la vida vista por la vida. Puedo no tener sentido, pero es la misma falta de sentido que tiene la vena que late. Quiero escribirte como quien aprende. Fotografío cada instante. Profundizo en las palabras como si pintase. Más un objeto que su sombra. Del libro Agua Viva. Fragmento escogido. Llamo a la gruta por su nombre y ella pasa a vivir con su miasma. Tengo miedo entonces de mí. Que sé pintar el horror. Yo, bicho de cavernas resonante que soy y me ahogo porque soy palabra y también sueco. Yo, viva y centelleante como los instantes, me enciendo, me enciendo y me apago, pero aquello que capto en mí tiene, ahora que está siendo traspuesto a la escritura, la desesperación de que las palabras ocupen más instantes que la mirada. Más que un instante, quiero su sufluencia. Te escribo como un esbozo antes de pintar. Veo palabras. Lo que quiero es puro presente y este libro es una línea recta en el espacio. Es siempre actual y el fotómetro de una máquina fotográfica se abre e inmediatamente se cierra, pero guardando en sí el flash. Aunque diga he vivido o viviré, es presente porque yo lo digo ahora. ¿Qué te diré? Te diré los instantes. Me desorbito y solo entonces existo. Hola. Y un modo febril. ¡Qué fiebre! ¿Conseguiré un día parar de vivir? ¡Ay de mí que tanto muero! Sigo el tortuoso camino de las raíces que revientan la tierra. Tengo como don la pasión. En la hoguera de los troncos secos me retuerzo entre las llamas. A la duración de mi existencia le doy un significado oculto que me sobrepasa. Soy un ser concomitante. Reúno en mí el tiempo pasado, el presente y el futuro. El tiempo que late en el tic-tac de los relojes. Mientras tanto, el tiempo es lo que dura un pensamiento. Del libro Agua Viva, Fragmento Escogido. El muerto en el mar de Urca. Yo estaba en el apartamento de doña Lourdes, costurera, probándome el vestido pintado por Oli y doña Lourdes dijo Murió un hombre en el mar. Mire a los bomberos. Miré y solo vi el mar que debía estar muy salado. Mar azul, casas blancas. ¿Y el muerto? El muerto en salmuera. No quiero morir, grité, muda dentro de mi vestido. El vestido es amarillo y azul. Y yo, muerta de calor, no muerta en el mar azul. Voy a decir un secreto. Mi vestido es lindo y no quiero morir. El viernes el vestido estará en casa. El sábado me lo pondré. Sin muerte. Solo mar azul. ¿Existen? ¿Las nubes amarillas? Existen doradas. Yo no tengo historia. ¿El muerto la tiene? Tiene. Fue a tomar un baño de mar a Urca. ¿El bobo? ¿Y murió? ¿Quién lo mandó? Yo tomo dos baños de mar con cuidado. No soy tonta. Y solo voy a Urca para probarme el vestido. Y tres blusas. Ella es minuciosa en la prueba. ¿Y el muerto? ¿Minuciosamente muerto? Voy a contar una historia. Era una vez un joven a quien le gustaban los baños de mar. Por eso fue una mañana de jueves a Urca. En Urca, en las piedras de Urca, está lleno de ratones. Por eso yo no voy. Pero el joven no le prestaba atención a los ratones. Ni los ratones le prestaban atención a él. Y había una mujer probándose un vestido. Y que llegó demasiado tarde. El joven ya estaba muerto. Salado. ¿Había pirañas en el mar? Hice como que no entendía. No entiendo la muerte. ¿Un joven muerto? Muerto por bobo que era. Solo se debe ir a Urca para probarse un vestido alegre. La mujer, que soy yo, solo quiere alegría. Pero yo me inclino frente a la muerte. ¿Que vendrá? Vendrá. Vendrá. ¿Cuándo? Ahí está. Puede venir en cualquier momento. Pero yo, que estaba probándome un vestido al calor de la mañana, pedí una prueba a Dios. Y sentí una cosa intensísima. Un perfume intenso a rosas. Entonces, tuve la prueba. Dos pruebas. De Dios y del vestido. Solo se debe morir de muerte natural. Nunca por accidente. Nunca por ahogo en el mar. Yo pido protección para los míos, que son muchos. Y la protección, estoy segura, vendrá. Pero, ¿y el joven? ¿Y su historia? ¿Es posible que fuera estudiante? Nunca lo sabré. Me quedé solo mirando el mar y el caserío. Doña Lourdes, imperturbable, preguntándome si ajustaba más la cintura. Yo le dije que sí, que la cintura tiene que verse apretada. Pero estaba atónita, atónita en mi nuevo vestido. Traducción de Cristina Peri Rossi. Muy bien. Sí y no. Yo soy sí. Yo soy no. Espero con paciencia la armonía de los contrarios. Seré un yo, lo que significa también vosotros. Evolución. Con el paso del tiempo, ella se iba volviendo más habituada, como si de a poco se estuviera acostumbrando a la tierra, a la luna, al sol, y extrañamente, sobre todo, a Marte. Estaba en una especie de plataforma de donde por milésimas de segundos parecía ver la supra realidad de lo que es verdaderamente real. Más real que la realidad. Ir contra la marea. Luché toda mi vida contra la tendencia al devaneo, siempre sin dejar nunca que me llevase hasta las últimas aguas. Pero el esfuerzo de nadar contra la suave corriente me quita parte de mi energía vital. Y, si luchando contra el devaneo, gano en el dominio de la acción, pierdo interiormente algo muy suave de ser y que nada lo sustituye. Pero un día, sin embargo, he de ir sin que me importe hacia dónde el ir me llevará. Darse por fin. El placer es abrir las manos y dejar correr sin avaricia el pleno vacío que encarnizadamente se estaba prendiendo. Y de súbito el sobresalto. ¡Ah! Abrí las manos y el corazón y no estoy perdiendo nada. Y el susto despierta, pues, existe el peligro de que el corazón esté libre hasta que se percibe que en ese explayarse está el muy peligroso placer de ser. Pero llega una seguridad extraña siempre a detenerse que gastar. No tener, pues, avaricia con ese vacío pleno. Gastarlo. Del libro Descubrimientos, crónicas inéditas. Vida al natural. Pues, en el río había algo como el fuego del hogar. Y cuando ella advirtió que, además del frío, llovía en los árboles, no podía creer que tanto le fuese dado. Y el acuerdo del mundo con aquello que ella ni siquiera sabía que precisaba como el pan. Llovía, llovía, el fuego encendido guiñaba hacia ella y hacia él. Él, el hombre, se ocupaba de aquello que ella ni siquiera agradecía. Él atizaba el fuego, lo cual era su deber de nacimiento. Y ella, que siempre estaba inquieta, haciendo cosas, experimentando, curiosa, ella no se acordaba de atizar el fuego. No era su papel, pues tenía a su hombre para eso. No siendo doncella, el hombre tenía que cumplir su misión. Lo más que ella hacía era instigarlo a veces. Aquel leño, decía, aquel todavía no encendió. Y él, un instante antes de que ella acabara la frase que lo advertía, él ya había notado el leño. Era su hombre, ya estaba atizando el leño. No le daba órdenes, porque era la mujer de un hombre que perdería su estado si ella le daba órdenes. La otra mano de él, libre, está al alcance de ella. Ella lo sabe y no la coge. Quiere la mano de él, sabe que la quiere y no la coge. Tiene exactamente lo que necesita. Poder tener. Ah, y decir que esto va a acabar, que por sí mismo no puede durar. No, ella no se está refiriendo al fuego, se refiere a lo que siente. Lo que siente nunca dura, lo que siente siempre acaba y puede no volver nunca. Se encarniza entonces sobre el momento, se traga el fuego y el fuego dulce arde, arde, flamea. flamea. Entonces, ella, que sabe que todo va a acabar, coge la mano libre del hombre y la enlaza con la suya. Ella dulce arde, arde, flamea. Traducción de Cristina Pérez 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 Seco estudio de caballos, desposamiento, el caballo está desnudo, falsa domesticación, ¿qué es el caballo? Es la libertad tan indomable que se torna inútil aprisionarlo para que sirva al hombre. Se deja domesticar, pero con unos simples movimientos de vida rebelde de cabeza, agitando las crines como una cabellera suelta, demuestra que su íntima naturaleza es siempre vía, límpida y libre. Forma. La forma del caballo representa lo mejor del ser humano. Tengo un caballo dentro de mí que raramente se expresa, pero cuando veo a otro caballo, entonces el mío se expresa, su forma habla. Dulce ¿Qué es lo que hace al caballo ser de brillante naturaleza? Es la dulzura de quien asumió la vida y su arcoiris. Esa dulzura se objetiva en el pelo suave que deja adivinar los elásticos músculos ágiles y controlados. Los ojos del caballo Vi una vez un caballo ciego. La naturaleza se había equivocado. Era doloroso sentirlo inquieto, atento al menor rumor provocado por la brisa. Con los nervios prontos a erizarse en un estremecimiento que le recorría el cuerpo a la erva. ¿Qué es lo que el caballo ve tal que no ver a su semejante lo vuelve perdido como de sí mismo? Es que cuando ve, ve fuera lo que está dentro de sí. Es un animal que se expresa por la forma. Cuando ve montañas, césped, gente, cielo, domina hombres y su propia naturaleza. Él y yo. Intentando poner en francés mi más oculta y sutil sensación y desobedeciendo mi necesidad exigente de veracidad, yo diría, si pudiese haber escogido, me habría gustado nacer caballo. Pero, quién sabe, quizás el caballo no sea el gran símbolo de vida libre que nosotros sentimos en él. ¿Debo concluir entonces que el caballo sería sobre todo para ser sentido por mí? ¿El caballo representa la animalidad bella y suelta del ser humano? ¿Lo mejor del caballo el ser humano ya lo tiene? Entonces, abdico de ser un caballo y con gloria paso a mi humanidad. El caballo me indica lo que soy. Traducción Cristina Peri Rossi Muy bien, pues con esto ya he terminado la biografía y los poemas de la poeta. Y bueno. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Una gran escritora. Muchos enlaces de su obra. Hay libros también en internet. pueden consultar a la revista que también hay algunos poemas más que he escogido y enlaces para algunos de sus libros. ¿Vale? Ok. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Somos 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 Somos